El programa de la película de la película El programa 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 de la película ¿Listos? ¡Ya! Acá tenemos al protagonista, Caíto Hola En esta película, Caíto va a tener un padre interpretado por un actor Che, de la peli, ¿qué pensás? Va a estar buena, me divierte A mí me gustaría que la disfrute Nuestras primeras vacaciones en el mar Fue en el verano del 85 Fuimos, bueno, toda la familia completa Mi mamá, Alicia, mi papá Néstor Mi hermano Federico, Caíto y yo Y bueno, ahí empezamos a notar mis primeras dificultades Que se notaban al Tratar de subir las escaleras de los colectivos Bueno, ahí empezó un poco todo Mi problema, enfermedad Muchos amigos Algunos vecinos Un amor Un amor Un amor Caíto había contado que Muchos amigos Quería ser padre Y si fuera padre Yo quería ser una nena Caminando a tu casa ¿Y cuándo abres la puerta? Y viene más gente de la que piensa ¿Me tiene que irse al vuelo o no? No, me estoy quedando de rir Chao 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 En el mar Tú siempre das más de lo que puedes pedir